Para que sigan gozando y sigan bailando La gente linda de Tupayus Punky Vamos gozando Chica linda, chica linda Chica linda, chica linda, chica linda Gozando y bailando Con su grumo Som Candelar Vamos a bailar En gente tumbes Chica linda, chica linda Chica linda, chica linda Chica linda, chica linda Chica linda, chica linda Por más legstones de mi huelle Siempre meoty Odis Chica linda, chica linda Chimpalito, chimpalito, musclas, 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 musclas Los pocos que portamos siempre los recortarán 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 Chimpalito, chimpalito, musclas, musclas Chimpalito, chimpalito, musclas, musclas, musclas Los pocos que portamos siempre los recortarán Los pocos que portamos siempre los recortarán Chimpalito, chimpalito, chimpalito Mijate más a nene con la palma hacia arriba Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando ¿Dónde están las chicas solteras de arriba de la mano? Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero ¿Dónde están las chicas solteras de arriba de la mano? Las chicas solteras de allá en lugar ¿Dónde están los hombres solteros? Va bailando, va magasando, va bailando ¿Dónde están los hombres solteros de arriba? ¡Felicidades con cariño! Soy sol, soy sol, soy sol ¡Ah, sí! ¡Chavita! ¡Qué te va a servir! ¡Un grupo! Soy sol, soy sol, soy sol ¿Dónde están las chicas solteras de allá en lugar? ¿Dónde están las chicas solteras de allá en lugar? ¿Dónde están las chicas solteras de allá en lugar? Te quiero que te pierdas no están, no si te on bailas Aquí en la fiesta de esta cual están las alegrías Si te puedes que no me verás, no me importa Y las manos arriba, arriba los manditos, felicidades Y la palma, y la palma arriba y la palma arriba Vamos bozando, vamos bozando, vamos bailando, vamos bozando Mi gente viene con las manos arriba Mi gente pasa tereces con las manos arriba Mi gente pasa tereces con las manos arriba Qu Андacedo, vais bailando, siga bailando, siga gozando, sigo bailando, siga gozando Muevelo, muevelo, que sabroso ¡Muevelo, muevelo! No me lo haces ¡No me lo haces! ¡Ay! Van a gozarnos ¡Uy! Muevelo, muevelo ¡Que sabroso! Muévelo, muévelo, venga a bailar, venga a gozar Elita, la panguita, la que tengo en mi revio Elita, la panguita, la que tengo en mi revio La forma de besar, la tosura de sus labios me ha robado el corazón Elita, la panguita, la que tengo en mi revio Elita, la panguita, la que tengo en mi revio Elita, la panguita, la que tengo en mi revio La panguita, la panguita, la que tengo en mi revio Tu hermosura al caminar y hace tanto suspirar Puedo olvidar que yo no puedo Y los chicos, como bailan, como gozan, como venen la cintura y la cadera La cintura y la cadera mueven, mueven la cintura Mueven, mueven la cadera Mueven, mueven la cintura Mueven, mueven la cadera Es el rico, sabor, con tu gruto Son Candela Santa rusa, santa rusa, esta es tu día Santa rusa, santa rusa, esta es tu día Es el día más hermosa, encantada de alegría Es una princesita, vengan piva la santita Es el día más hermosa, encantada de alegría Es una princesita, vengan piva la santita Y reviva la rosita Y los amigos de Cebichería El rico La gente tú ve Cebichería de codo Hola la cajima panda Los amigos Elky Quitamos tanta raza No te vas a festejar Tomaremos la copita La que tú vas a brindar Te traemos este año Un manujo de alegría Que sea tu cumpleaños Feliz en este día Te traemos este año Un manujo de alegría Que sea tu cumpleaños Feliz en este día Y para todas las rositas Con cariño Son cantenas para mí Te traemos este año Un manujo de alegría Que sea tu cumpleaños Feliz en este día Te traemos este año Un manujo de alegría Que sea tu cumpleaños Feliz en este año Feliz en este año Quiere Chukulú Toma Chukulú Chukulú a la derecha Toma Chukulú a la izquierda Toma Chukulú por delante Toma Chukulú por atrás Toma Chukulú a la derecha Toma Chukulú a la izquierda Toma Chukulú por delante Toma Chukulú por atrás Toma Chukulú por delante 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 En esta noche, mi gente, sabrosa, poco y tanto. Tremendo canciones, tremendos éxitos. Contreras, señora Mirna, con mucho cariño. Tremendo recuerdo. Con tu grupo. Somos. ¡Cantela! Somos los tumbes. Pidea Oseti. Con la gente de Caracotillo, Suyana. La familia también hay de Sábado. ¡Cantela! ¡Cantela! Soy el ser que más te ama a ti. Tu voluntad, nadie te ama. Soy el ser que más te adora a ti. Y que nunca te voy a olvidar. Tú, abierto tu vida en ti, y vos siempre, y a tus señas. Y en cada momento pienso en ti, olvidarte, no podré jamás. Para Elizabeth Castillo, la gente de la costura, con cariño. ¡Cantela! Y yo te voy a olvidar. Porque tú eres el dueño que eres tú Y al día que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo volveré Soy el ser que no te ama Tengo voluntad, nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti Y que nunca te podré olvidar Recuerdo vivirá en mí Y por siempre mía tú serás En cada momento pienso en ti Y olvidarte no podré caer Y por la familia tú te ame, te ame, siempre te amaré Porque tú eres el dueño que eres tú Y al día que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo volveré 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 Y no la chica, no la chica, no la chica No la chica, no la chica No la chica, no la chica ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba las manos! La gente más pinera Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba las manos La gente más alegre, arriba las manos, la gente más pirera, arriba las manos, la gente más alegre, arriba las manos, la gente más pirera, ¿dónde están las chicas solteras? Y como me gusta la noche, como, como me gusta la noche, como, como me gusta la noche, la rocha y la chota bailando en mi coche Cómo me gusta la noche, cómo, cómo me gusta la noche, cómo, cómo me gusta la noche La rocha, la cheta, me gana en el coche Pégate un poquito más, pégate un poquito más, pégate un poquito más, pégate un poquito más La gente sabrá, la gente linda, todo este hermoso público que hoy Bailigosa, en este grano nomástico de la señora Mirta Los Amilias Luntos y Arreque Para mi amigo Cautrín, ahí en la cruz, beba Y tú, 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 son Candelar Filmación es el fin Mi gente de la angostia Por ahí vamos, por ahí vamos Allá vamos Hola gente de Matambre Quiero que me maten pronto, quiero que me maten pronto No me tengas padeciendo, no me tengas padeciendo Marujita encantadora, marujita de vivir Marujita encantadora, marujita de vivir Y la mano hacia arriba Arriba la manita con la palma hacia arriba Arriba la manita con la mano hacia arriba En esta vida goza, en esta vida canto En esta vida goza, en esta vida canto Te sacando con tu santo, cómale en el San Juanito Te sacando con tu santo, cómale en el San Juanito Así, 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 marujita, así Así, 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 marujita, así Sacando con tu pañuelito, sacando con tu pañuelito Así, marujita, así Así, marujita, así ¡Felicidades! ¡Faldecer a la mierda, tonto y arrequen con mucho cariño! ¡Malpecaño del Piero! ¡Con cariño! ¡Yay, ay! ¡Yay! 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 ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Oye, ay, ay, ay! Quiero que me maten pronto Quiero que me maten pronto Más me te hagan padeciendo Más me te hagan padeciendo Más me te hagan padeciendo Porque te encanta adorar Más me quita de vivir Ahora que te encanta adorar, para quitar de vivir En esta vida gozo, en esta vida canto En esta vida gozo, en esta vida canto Te canto con tu santo, cuando eres acuadito Te canto con tu santo, cuando eres acuadito Así, así, así barroquita, así Así, así, así barroquita, así Sácalo tu pano en lío, sacalo tu pano en lío Así barroquita, así Así barroquita, así ¿Se cansaron? Yo les pregunto ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no?